En un presente dinámico y cambiante, los sistemas educativos de América Latina enfrentan grandes desafíos. Los modelos de educación híbrida probaron ser una herramienta muy eficaz para contener los efectos de la pandemia, pero también demostraron un enorme potencial para transformar la educación en nuestra región. El proyecto se propone trabajar junto a nueve países de la región para desarrollar modelos de educación híbrida, innovadores y flexibles enfocados en las competencias esenciales del siglo XXI. La revolución industrial 4.0 que estamos viviendo también se transforma en la revolución educativa 4.0. Hay que trabajar para hacer posibles las políticas públicas, para hacer que la cooperación realmente suceda y creo que la solución es hacerlo todos juntos. Esta iniciativa regional innovadora abre nuevas alternativas y formas de aprender para impulsar una educación pertinente, inclusiva y de calidad en todos los sistemas educativos de nuestra región. MáserEL